Hola amigos, bienvenidos al Chiringuito de Nati. Hoy vamos a preparar sopa de palma, un plato que también se conoce como bangasu, pambotá, salsa de palmiste, etc. Para este plato vamos a necesitar una gallina ahumada, base de sopa de palma, pimiento verde, dos tomates, una cebolla, caldo magui, gambas peladas, ajo picado, perejil picado y sal. Y para acompañar nuestro delicioso plato tenemos el plátano. Para empezar vamos a verter la base de sopa de palma en una olla con agua caliente. El agua caliente simplemente va a ayudar a que la base se disuelva fácilmente. Y ya después que vamos a hacer, con un colador vamos a pasarla a otra olla y la vamos a dejar reposar ahí en lo que seguimos con el resto del proceso. En otra olla vamos a agregar la carne ahumada. Vamos a agregarle un cuarto de cebolla, una cucharada de ajo picado, tres caldos magui. Vamos a agregarle algo de sal. Le agregamos aproximadamente una copa y media de agua. Esto simplemente lo hacemos para darle sabor a la carne, quitarle el fuerte olor ahumado y sobre todo para ablandarla. Ya que como todos sabemos la carne y la gallina es muy dura. Con un tenedor probamos si la carne ya se ablandó. Bueno, la nuestra ya está lista así que vamos a quitarla del fuego. Una vez tengamos lista la carne, volvemos con nuestra base donde vamos a agregar el pimiento verde, tres cuartos de cebolla y los tomates bien troceados. Le agregamos cuatro caldos magui. Le agregamos sal. Una cucharada de ajo picado. Una cucharada de perejil batido. Una cucharada de perejil batido. Le añadimos la carne y lo vamos a dejar cocer unos 20 minutos aproximadamente para después añadirle las gambas peladas. En lo que dejamos cocer nuestro guiso vamos a proceder con el plátano. Lo único que tenemos que hacer es quitarle la peladura, lavarlo, cortarlo y dejarlo hervir aproximadamente unos 35 minutos. ¡Qué sé! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Qué sé! ¡Qué sé! ¡Qué sé! ¡Qué sé! ¡Qué sé! Pasados los 20 minutos vamos a agregarle las gambas peladas a nuestra sopa de palma. Esto lo hacemos ahora porque no queremos que se nos pasen ya que su tiempo de cocción no tiene que ser muy largo. Esto lo dejamos cocer unos 26 minutos más. Bueno amigos, como podemos ver nuestra sopa de palma ya está lista. Podemos ver lo apetecible que ha quedado. Yo les invito a que prueben esta vegeta en casa. La pueden preparar para amigos, familiares. Yo creo que casi a todo el mundo le gusta. Y si no lo han probado, les va a encantar. Por último, vamos a ver si nuestro plátano ya está listo. Esto lo hacemos con un tenedor. Simplemente le pinchas el tenedor y si atraviesa fácilmente al plátano sin ninguna dificultad, es que ya está listo. Bueno amigos, este es el resultado final de nuestro plato sopa de palma. Espero que prueben la receta en casa y la disfruten como yo la he disfrutado. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Comparte, dale like, deja algún comentario abajo en caso de que tengas alguna duda. Activa tu campana de notificaciones para que te sigan llegando videos como este. Muchas gracias por mirar el video y nos vemos en la próxima sesión.